¡Nuestra vida es fatal! ¡Nuestra vida es fatal! ¡Nuestra vida es fatal! ¡Eh! ¿Qué es lo que significa fatal? ¡Nuestra vida es un asco! ¡Oh, sí! ¡Nuestra vida es un asco! ¡Nuestra vida es fatal! ¡Esta vida es fatal! ¡No es espiritual! ¡Nuestra vida es un asco! ¡Esto es fatal! ¡Esta vida es fatal! ¡E asegúrense de que me voy a morir! ¡Y este era el enemigo! ¡Estaba en práctica! ¡Esta vida es un asco! ¡Y este era el enemigo! ¡Vos! ¡Ay! ¡No hay que atender! ¡Vos! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Vos! No parece que vengas a tus callas, no hay caña en esta tempestad. Y quisiera quizás ir a la falla, y noche por cierto cuanto más. No hay caña si tienes pesadilla, da igual si tú creces o si tú. Ambre y ansiedad, siempre hay suciedad, siempre hay soledad. Sólo lo contará, siempre con brazos en pie. ¿Cuánto yo tienes? ¡No sé! Siempre vive tan mal. ¡Solidia temporal! ¡Esto es fatal! ¡Quiero que mi baño brille! ¡Pero no toque mi botequita! ¡Qué beneficio! ¡Buena vida! ¡Esta vida! ¡Que la pongo chico chico! ¡Esta vida! ¡Esta vida! ¡Quién se clara cuando tiene los que! ¡No se clara! ¡Quién le va a mi ser y se le caerá! ¡Para! ¡Sí! Esta vida es el amor del rey Esta vida es el amor del rey Siempre vive en los animales Soy inatemporal, esto es fatal ¡No me dejan aplausos y ganar! ¡Esto es fatal!